Las políticas de los bancos centrales afectan a la base monetaria y provocan grandes burbujas y crashes en las bolsas. Javier Alfayate, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo nos podemos beneficiar, Javier, de estos movimientos o cómo nos podemos anticipar a ellos? Sí, la verdad es que es importante. Realmente la política de los bancos centrales de momento está jugando a favor de los que seguimos siendo alcistas, de los inversores. Entonces, mientras esto siga siendo así, nos beneficiamos comprando precisamente los retrocesos que puede haber de los índices. Pero vamos a ver hasta cuándo dura esa política porque realmente eso es lo importante, saber hasta cuándo para retirarse a tiempo. Y se comenta, se dice que en el último simposio de Jackson Hole, Draghi y Yellen pactaron un precio, lo que sería un precio justo para el euro dólar para ambos. No sé si que el cruce haya caído hasta prácticamente el suelo de mercado en los 1,27,50 es una muestra de ello. Bueno, yo creo que eso es un poco especular, especulación, ¿no? Realmente, yo creo que guerra de divisas la está viendo, un poco encubierta. Yo creo que hablar de suelo en el euro dólar en los 1,27, 1,26 que especula el mercado, yo creo que realmente no tiene por qué haber suelo. Yo manejo el 1,20, 1,20... ¿Favoreces que caiga hasta 1,20? Sí, por lo menos sería de aquí a seis, nueve meses, sería lo normal, ¿no? Si realmente el Banco Centro Europeo toma las mismas medidas que ya ha tomado Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que poner o hablar de un precio justo del euro dólar, yo creo que no tiene mucho sentido viendo cómo está Europa que le cuesta crecer, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver una Europa más americanizada, ¿no?, en el sentido de política monetaria. O sea, que yo creo que de pacto, nada. Entonces, vamos a meternos ya en materia de los bancos centrales. Que el euro dólar vaya hacia el 1,20 querrá decir probablemente que la FED acabará con sus estímulos y que empezará a subir tipos. ¿Está el mercado preparado ya para esto? Claro, ese es el problema, ¿no? Una subida de tipos al final es una restricción de liquidez que puede afectar al número de acciones que suben. Y, finalmente, al mercado. Esto es un proceso. Es un proceso de seis, ocho meses, ¿no? En el que el mercado, pues, asume ese nuevo escenario. Pero es factible y es lo que toca. Es decir, hemos tenido una política monetaria expansiva, como digo, que ha favorecido a las bolsas. Estamos en máximos en Estados Unidos, en el S&P 500, en el Nasdaq, etc. Pues, ahora igual va siendo hora de pensar que quizás, claro, Estados Unidos adopte una política más restrictiva. Pero, bueno, aquí en Europa va a pasar, o pienso que va a pasar, como digo, lo contrario, ¿no? O sea, que yo creo que puede ser incluso más oportuno invertir en Europa que en Estados Unidos de cara a un futuro. Y el euro dólar, pues, como digo, yo creo que va a seguir la senda bajista porque es lo que toca. ¿Va a empezar Europa políticas expansivas? ¿Será esta la medida de gracia, el golpe de gracia de los que ya llaman draginomics, algunos, para evitar que caigamos en esa temida tercera recesión? Claro, claro. Es decir, aunque el Banco Centro Europeo no tiene ese mandato de crecimiento, se tiene que preocupar por el crecimiento, ¿no? Porque al final es lo que nos afecta a todos, ¿no? Y lo que está tratando de evitar es un poco eso, ¿no? Pero los draginomics yo creo que tienen razón porque realmente el BCE tiene un bazooka, todavía no lo ha usado y yo creo que va a ser el momento. Es decir, a medida que las economías vayan a peor, tendrá que salir Draghi. Pero antes tenemos la segunda ronda del ETR-O, tenemos el ABS. ¿Después, qué tenemos que esperar ya, 2005, empezará el Quantitative Easing a la americana? Sí, sí, sí. Es decir, se están dando cuenta que realmente las LTR-O, ya vimos como el objetivo de financiación que tenía para los bancos no se cumplió ni al 60%. Es decir, tienen que hacer algo más. Se están dando cuenta que con paños calientes, con parches, no se soluciona la economía. Entonces tiene que tomar el toro por los cuernos. Tener el rumbo y tomar medidas claras. Y en este contexto, de aquí a finales de año, a principios de 2015, ¿en qué nos podemos fijar los inversores? Bueno... ¿O has dicho Europa? Claro, eso es. Si todo va como esperamos, ¿no? Que al final, pues tomemos esas medidas a lo americano, ¿no? Pues deberíamos de ver cómo, pues digamos, la gente que tenga acciones americanas, un trasvase a acciones europeas, bueno, es un escenario, insisto, y desde luego seguiremos viendo posiciones bajistas en el euro dólar, si al final todo esto se confirma, porque evidentemente, al final, ¿a qué conduce esto? Pues a un dólar más fuerte y a una caída incluso de las materias primas, como estamos viendo con el oro y con la plata. Muy bien, Javier, pues tenemos que invertir en Europa. El euro dólar va a seguir hasta abajo. Espera, Javier, al fallate que alcance los 1,20. Y Estados Unidos va a empezar a hacer medidas más restrictivas. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. A vosotros. Gracias.